¿Se debe el año o qué? Ah, ¿o qué es? ¿Pero qué? ¿Cómo te apoyó? Pues me está... Bueno, me pagaron la capacitación, 6,823 pesos. Yo te voy a apoyar, pero contra el lavabo, hija de ti. Nada más que estoy casado, estoy casado. Voy a aventar el boli. ¡Ah! ¡Tres pensé! Te doy 50 mil pesos por un momento. Bandera nacional, legado de nuestros héroes. Bienvenidos a un radar más por donde sea, pero conmigo. En esta ocasión estoy en el ICET, una dependencia estatal y federal que, como sus siglas lo dicen, Instituto para la Capacitación y Educación para el Trabajo, el ICET. Aquí, hombres y mujeres se capacitan para, pues, enrolarse en distintas ocupaciones, en su mayoría manejando choferes de transporte escolar, choferes de ruta, taxistas, choferes de aplicaciones de movilidad, esas que te entregan la torta ya aguada después de 30 minutos. Pero aquí se capacitan y eso es algo muy chido, porque con el programa Súmate, pueden hombres y mujeres que se encuentran desempleados o que no están viendo por dónde, venir a capacitarse y una vez que se gradúan, ya tienen una chamba que les deja buena lanita. Hay cosas buenas, hay cosas buenas. El ICET está organizado, está comandado por dos instituciones. Bueno, una Secretaría, la del Trabajo y el Instituto de Movilidad. Así que vamos a ver qué onda, qué pedo con esto, porque también hay que mostrar las cosas buenas que tiene nuestro entorno. No solo andar grabando m****** y homeless a los que les doy dinero para que con Morbo las reproducciones sean más y más y yo me pueda m****** e ir a Las Vegas. Acompáñenme por donde sea, pero en un radar más desde el ICET. ¡Gracias por ver el video! Mira nada más, te maquillaste porque te dijeron que venía, ¿verdad Minerva? De verdad, claro que sí Minerva, ¿cuál es tu puesto aquí en el ICET? Soy instructora de aquí del plantel y soy la responsable del proyecto nuevo de movilidad del Nuevo León, de Sumate Sumate, es correcto, hablábamos que es un proyecto que busca enrolar tanto a hombres como a mujeres en estas ocupaciones que la neta son bien necesarias Hablemos de estas ocupaciones, estamos hablando de choferes de ruta, taxistas, choferes de... O operadores Perdóname la vida, a ver, ¿por qué? Entrada, porque es mala la palabra Es una capacitación, es una capacitación en la cual vamos a formar operadores, porque choferes ya son De hecho tienes toda la razón, o sea, ya saben manejar, saben, tienen pericia, pero operar es muy distinto a ser Muy diferente, muy diferente porque para empezar la actitud de él y muchos choferes no la tienen Entonces hay que modificar un poquito el modo de pensar de cada uno Aquí estamos viendo a nuestras espaldas las aulas en donde ellos se capacitan, pero me llama la atención dos lomitos bien preciosos que están por allá ¿Quiénes son? Platícame Ellos son perritos que llegan solos, los vienen y los tiran, yo les puse nombres, el primero es Chocolatín, el segundo es Palomita y el tercero aquel es Orejitas Me gusta porque habla mucho de la calidad humana de quienes operan este sitio, Lisette, el permitir que lomitos estén ahí, sobre todo con el calor Me imagino que les dan agua y los tratan bien padre De hecho allá están las croquetas, arriba de las croquetas corporativas que son las papitas Sí, sí, se me antojaron los pingüinos, mendiga Minerva, ¿qué onda? ¿me darías chance de ir a cotorrear con la banda? Para llegar a los salones, me decías, acá están los de ruta Buenas tardes jefe, maestro, me permite disculpe interrumpir su sesión Buenas tardes Veemos también, hay chicas, sí, es incluyente el programa, veo, bueno sí, en su mayoría son hombres, son dos mujeres Que ya es algo, ya es mencionar, en tiempos pasados era muy difícil ver a una mujer también en estas industrias, ¿no Minerva? Pero somos mejores, ¿verdad? No sé si mejores, luego se va a enojar la banda aquí también, esa puro pelado, pura testosterona ¿Cuáles son los requisitos? O sea, los veo también ya, algunos como con experiencia, ¿cuál es el requisito? Ellos de hecho vienen de renovación, a ver, venga mi compañero Manuel, Manuel Pérez ¿Él es el capacitador? Él es instructor ¿A qué nos metimos, compadre, en qué clase estás? Ahorita nuestros alumnos son compañeros de transporte urbano, ya tienen experiencia, son de renovación Van desde dos años hasta 20, 30 años de experiencia, si los ves varios traen uniforme, otros vienen en su día de descanso Por eso traen ropa de civil ¿Cómo funciona esta onda? O sea, ellos de pronto los para un tránsito de movilidad y les pide su licencia O cualquier cabrón puede andar, o sea, ¿cómo funciona esta onda? Primero que nada, uno es tránsito y otro es movilidad Tránsito es una autoridad municipal y movilidad es una autoridad estatal, exclusivamente del servicio público ¿Sí? Y ellos deben de tener una capacitación cuando es de primera vez y nunca han conducido un vehículo Se van hasta dos meses de capacitación, cuando ya son renovación solamente son dos días Y les damos tanto educación vial como en este caso, si puedes ver, es el código penal ¿Tienen que estar capacitados también en lo legislativo para saber responder? Si nos vamos fríamente a su conocimiento, nos vamos a la estadística federal Y el servicio público de Nuevo León es el que menos accidentes tiene Menos choques, menos volcadura, pero desgraciadamente cargamos con una fama malísima ¿Les hacen antidoping? A varios los veo así con unas pinches ganas de irnos a fumar un pinche porrón Si nos vamos al trámite de la licencia, obviamente hay doping, se les pide carta de no antecedentes penales ¿Al colímetro? También, claro, obviamente Ya les veo los ojos vidriosos, cabrones Ya que se capacitan, ¿cuánto dura? Mira, el proyecto de Súmate empezó con dos meses y ahora a partir de julio va a ser un mes por capacitación por cada alumno, un mes ¿Les cuesta a ellos? No, a ellos no les cuesta nada, a la Secretaría del Trabajo y el gobierno del licenciado Samuel García paga todo O sea, yo me inscribo donde tengo que tocar la puerta En la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Trabajo te enlaza aquí, te dice tal día va a empezar el curso Tienes que llevar cierta papelería, ya yo te recibo, ya son ocho días de teóricos y lo demás, lo que resta del mes es práctico en los camiones de Moaboleón ¿Me van a soltar uno de los verdes que llegaron de China? Los chingonzones, climatizados mamalones Sí, ya está bien frío La neta es que con estos calores, si no tuvieran eso, Minerva, así sería hasta negligente Estas son las nuevas unidades, ¿verdad Minerva? Este es un Potón 2023, viene de China y tiene alrededor aquí en Nuevo León como de unos tres meses Pues dile a Elon Musk que nos las mande eléctricas para el 2030 y pelos Estaría chido que sean eléctricas Elon Hasta posesión de fotos, está esta onda Hay agarraderas también para los cabrones que se tienen que parar cuando ven que una señora Salvo que también vengan ustedes bien cansados del trabajo, hay que ser, hay que usar el criterio Ok, cinturón lo primero Pie fuerte ¿Pie fuerte en dónde? En el frenado ¿Este es el freno? Sí D de directa Ah, ya, ya, ya Esta Una vez ¿Le pico? Ahí está Ahora le vas a levantar la palanca Ok Y aguas con el chico allá frente, por favor No, claro, no lo tengo asegurado el güey No los doy de alta Ah, por cierto, ¿los dan de alta ustedes? No, no, no Los dan, eh, las prestaciones que tienen ya después que están, por ejemplo, en un lascano Incluyen seguro médico, Infonavit Sí, es el IMSS, el Infonavit, utilidades, el fondo de ahorro, un sueldo de 3 mil pesos por semana Más tiempo extra Más tiempo extra ¿Dónde está mi espejo? Ahí está ¿A dónde me hago? Me hago para allá Entonces son de gas Lo que también les baja el costo a la hora también de rellenar, ¿verdad? Y luego esta es la clásica ¡Ay, qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¿Qué bárbara? ¿Qué bárbara? ¿A qué velocidad van a estar yendo ya en la operación? O sea, ¿qué les recomiendas tú, Mineratón? Máximo 50 kilómetros por hora ¿Pitaría o no está gobernado? Sí, están gobernadas las unidades Vean también, aquí puedes ver, por ejemplo, la parte en la que se suben atrás, ¿verdad? Mineratón, una camarita que te indica Es la puerta trasera Detente Así como está No, es a tomar el retrovisor ese Vas a... ¿De Rebeca? Comprime bien el freno Y luego la red de... Rápido Y ahí está la cámara Perdón, perdón, ahí atrás Esta camarita, pero me está enseñando nomás la parte de abajo, o sea, sí Nomás no te pegues tanto por el retrovisor Ah, es que aquí está la parada, ¿no? La que te gusta, Zaira Y luego esta es la delantera ¿Qué es la delantera? ¿Te abro la trasera? No, la delantera Te abro, te voy a abrir la trasera No, es que... Ya, no, hombre Pues qué chulada, ¿eh? No está nada complicado Chicas, sobre todo, invitación a las mujeres Hombres, la población de hombres que llega aquí a Lizeth es mayor, como se dieron cuenta Pero como Marti, como Zaira y como Minerva Déjense caer y ya vieron que van a traer una maestra maravillosa Una chulada maestra Minerva, entonces en un mes yo me puedo estar ganando Más o menos cuánto gana un operador de ruta o un taxista Mínimo 3,300 ¿A la semana? A la semana Si te empachas ¿Para la caguama y el crico? Ay, es el crico Ah, perdón, perdón, perdón Pero todos conocemos a... El crico no Todos conocemos a un chofer de ruta cricoso Nunca faltan, Minerva Pero están los éticos y están los responsables ¿Tú consideras que hay una vocación de personas para decir Yo voy a ser el mejor chofer de ruta? Tienen que tener la vocación Si no, aquí yo no tengo corazón tan blando Refiriéndose a pasarlos por el manejo, no, yo no los paso Si no puede, no puede Porque va y luta otra familia Y no, eso no está en mi conciencia No, no, no Te estás transportando vidas humanas, ciudadanos de este estado O sea, tienes una responsabilidad en tu lomo, ¿no? Exactamente Y la generación que han salido Gracias a Dios tienen un pensamiento muy diferente Y el que no, mejor lo hacemos a un ladito Qué bueno, Minerva Que tengas bien claro cuál es tu labor aquí Y lo que hay que filtrar ¿Cómo es una vocación de alguien que opera una ruta, por ejemplo Lo tan importante, tratas con personas Tienes ciudadanos, niños muchas veces Bebés en tu lomo, digamos, en tu responsabilidad ¿Cómo describirías? Muchos de ellos, fíjate que es algo como una tradición De mi papá, mi tío, mi hermano Y siguen esa tradición A otros les gusta la conducción Y se encaminan al servicio público Y luego ya estando ahí Buscan o taxi, o Uber, o Didi O personal, o escolar Se van Hay gente que adora increíble a niños Entonces se van al transporte escolar Hay compañeros que dicen No, a mí me gusta mucho el trato directo Pues agarran el taxi Entonces depende de su vocación Es la modalidad que agarran ellos Hablaba de choferes de ruta Operadores de ruta, disculpe Operadores de ruta ¿Alguien fue taco aquí? No, en verdad Pregunto porque Porque también habla del crecimiento Y eso es lo que le quería preguntar Yo a Minerva o a usted ¿Hay crecimiento dentro de esto? O sea, ¿a qué aspira alguien Que es operador de ruta para seguir creciendo? Es que mira Hay empresas que traen hasta mil operadores ya Entonces dentro de su empresa Hay compañeros que se van Este Como ajustadores para ayudar en accidentes Otros se van a capacitadores dentro de la empresa ¿Sí? Este Y van de esa forma creciendo, ¿verdad? Agarran su tiempo extra Ya hay prestaciones El operador de la vieja escuela De hace 20 años para atrás Era lo que sacaba ahí Y su famosa caja chica ¿Verdad? Es que está lleno de cosas Miren, profe Déjeme platico Déjeme platico Por ejemplo ¿Puedo platicar contigo, compadre? Ah, no es cierto No es cierto Que así Se han de subir muchas Así a ¿Opera ruta, hermano? La turboplaya ¿La operas tú? ¿O qué operas? Operaba la ruta 21 ¿La ruta 21 Ubícanos en tiempo y espacio? Vamos a Bernabé Lincoln Solidaridad Lincoln Luis Cortines Guerrero Arranberri Félix O'Gómez Me cayó la cartera Nomás de las que mencionaste Compadre Se me desapareció A ver Si necesitas un buen taco Para cuando operas esas rutas Que sea tus ojos, ¿no? No, porque nos capacitan Tanto en la ruta Como aquí Nos han capacitado muy bien ¿No necesariamente hay alguien Que te esté acompañando? ¿La operas sola, la ruta? Si Es totalmente solo Te digo Nos capacitan bien Para poder boletear Estar viendo los espejos Espera que la gente baje Con confianza Como chofer No es cualquier cosa Operar una ruta de camión ¿Verdad, hermano? La verdad, no Es muy riesgoso Aparte tienes que tener La vocación y decir Es lo que me gusta El servicio El brindarlo Y que sea una De las mejores experiencias Obviamente Tú no puedes manejar Cansado Es importante Que tú estés bien ¿Cuántas horas Son las que tienes Permitido hacer a la semana Como operador de ruta? Normalmente Son tres vueltas diarias Cada vuelta es de tres horas Son nueve horas Las que trabajas Por último, hermano ¿Cuáles son tus expectativas Tus sueños Tanto en lo laboral Como en lo personal? ¿Qué metas tienes tú, hermano? Darle gracias a Dios Para empezar Darle gracias a Dios Porque tengo 52 años Estoy viviendo mi vida Y llegar a lo máximo Ser un instructor Llegar a ser una persona También que pueda dar un curso O alguna expectativa Para mejorar El transporte urbano ¿Esto qué es Minerva? Personas Personas discapacitadas La levantas La dejamos ahí La silla de ruedas Y ahí donde está el chico Se va a sentar Una persona ¿Ellas ya se graduaron? Ellas sí Se acaban de graduar ¿Cómo están, chicas? Zaira, Alberto Y Marta Marta ¿Cómo te sientes ya? Pues oficialmente Como una operadora ¿De ruta escogiste? Sí ¿Dentro de las vacantes Que hay Te llamó más la atención De ruta? Sí, de ruta ¿Ya tienes experiencia? Apenas vamos empezando ¿Cuántos años tienes Marta? 35 ¿Y qué dijiste? O sea, ¿cómo te llamó la atención? De que oye, pues Es chamba ¿Pagan bien o...? Sí, pues es trabajo Y este Pues más que nada La paga Aparte de la experiencia De manejar un camión grande ¿Es difícil? No No, no es difícil ¿Cansado? O sea, los pies Hay que estar O los movimientos Con el volante ¿Cansan? Este camión En realidad no es cansado Es muy cómodo Está alivianito Sí ¿La suspensión? También hay unos camiones Que la suspensión Das vuelta al volante Y yo digo ¡Ay, por el c***o no! Perdón, perdón Alberto Perdón Ah, mira Acostúmbrate también A lo que viene pa' acá ¿Qué ruta vas a operar? En la 2-14 ¿Cuál? Ubícame en tiempo y espacio Transporte en las cano, Juárez Ay, güey O sea, está pesadita la ruta Cayó la cartera Nomás de De Juárez a San Pedro De Juárez a San Peter Marta Qué chulada Invita a más mujeres También A que se inscriban Aquí a este programa Súmate A que se ganen una lanita ¿Tú no la encontrabas? ¿O por qué hasta los 35 Diste acá? No, pues La vida me llevó En cierto momento Y, o sea A lo mejor antes todavía no Me llamaba la atención Tanto manejar Y aparte pues antes Era como que más Un ámbito de hombres Creo que el ciudadano Tiene que poner de su parte Para que mujeres Puedan estar operando La ruta Sin tener miedo Por ser mujeres De operar una ruta No sé si estás de acuerdo Sí, totalmente Es que sí Dije algo que fue muy obvio Silvia ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios ¿Cómo llegaste aquí a Lisette? ¿Cómo te atrajo esta industria? Pues yo soy empresaria Y también soy transportista Y manejo también camión Y camioneta Y estoy haciendo el curso Para renovar mi licencia O sea, si yo te suelto Un torton O un doble semirremolque Un consolidado Tú lo avientas De castores Tú te lo vas y lo avientas Con dual y sin dual ¡Ay, tu madre, Silvia! Esa es la actitud, Silvia ¿Cómo ha sido para ti Estar en un salón Con cuántos cabrones veo? Son 20 cabrones Y nada más dos mujeres Como quiera Habla de lo inclusivo Que es Lisette ¿Cómo describirías Tu experiencia? Muy bonita La verdad, muy bonita Mucha información Mucha capacitación Muy bien informada Por el instructor Estoy excelente La verdad, está excelente ¿Algo que no sabías Y que ahora ya sabes En estas últimas clases? Los artículos Las leyes Muchas cosas Que la verdad Son nuevas para mí Y por ejemplo En manejo También en operación De la unidad ¿También te ayudan con eso? Claro que sí Claro que sí Aunque siempre he sido Muy precavida Tengo 37 años Manejando yo camión ¿Te sabes estacionar De reversa? ¿Y cuántos cambios Tiene un camión? Depende de I5 Y 6 Via Conduar Ya son 12 Y como quiera Puede entonces llegar Hablemos de eso De las vacantes O sea Tú puedes aquí aspirar A ser también Chofer de ruta Operadora de ruta Puede ser operadora De taxi O sea lo que tú quisieras Tienes la oportunidad Así es Qué maravilla Pues ahí está el caso De Silvia Que junto con mi compadre ¿Cómo se llama usted jefe? Manuel Manuel ¿Cuántos años En la industria? Pues en la industria Ya 20 años 20 años ¿Cómo empezaste? ¿Recuerdas Que operabas En los inicios? Bueno pues empezamos A ver Pues en camiones Por decir En las refresqueras Son pesadas Esas unidades No carnal Y peor Cuando pues van cargadas Con refresco Y todo eso ¿Uno aquí aprende Regándola Manuel? O sea ¿Le tienes que pegar A un suru Para aprender Cómo o dónde Das vuelta? Aquí Gracias a Dios Aquí tenemos La capacidad De que Lo que aprendemos Pero aquí Nos enseñan mucho más De lo que ya sabemos Para poder manejar Y tener precauciones De andar en la calle ¿Por qué te gusta Esta chamba hermano? Hay quienes la venden Fuera y dirían No me vas a dejar Mentir Silvia ¿Cómo es que pueden Estar tanto tiempo Manejando y conviviendo Con personas? Pero es de vocación ¿Cómo? Es de vocación Lo que nos gusta Pues si va Andar manejando Y subir El personal Que subimos Que transportamos Tener la seguridad Que vayan bien Que vayan a gusto Que se sientan Confiados De que llevan Un operador Responsable Y con capacitación Son dos mujeres Y ahí está Las puertas Están abiertas Silvia invita A todas las mujeres Que se sienten A veces Como No sé Desocupadas O que tal vez Dicen No se encuentran Esto no es lo mío Invítalas acá Por favor Alicet Claro que sí Las te invito Cordialmente A todas las mujeres Que vengan aquí Alicet Tomar su curso Que las mujeres También Y gracias por su labor De todo corazón Silvia cuídate mucho De estos cabrones Y por acá Dios ¿Qué ruta vas a operar? Yo en Periférico Operadores Operadores de taxi Lo que es el procedimiento También les proporcionamos Esto es parte del curso Que escandalos La ley del instituto de movilidad El reglamento de movilidad El reglamento homologado de tránsito Y la ley de expedición de licencia Que estén actualizados Te toca también capacitar mujeres Pero no es tan común Verlas afuera de taxi ¿Qué crees que le da miedo A la mujer De no querer ejercer esta función? Porque hace falta más mujer operadora Creo yo Como Minerva Es un ejemplo para las mujeres Y claro Invitarlas Invitarlas totalmente Pues o sea El trabajo es abierto Tanto para hombres Como para mujeres Recuérdame las vacantes Para toda la gente Que está viendo este video Que están disponibles En el ICET actualmente Es la edad de 21 años Para arriba Y son de taxi Urbano Escolar Personal Y de plataformas Plataforma quiere decir Didi Uber Cabify Una plataforma tipo Autolíneas El Águila O algo así Un torto Para poder jalar en repartición De todo lo que incluyen Perfecto Ahí está entonces Como quiera toda la información Chuy Manejas un taxi Desde hace cuanto hermano 12 años Son dos años Es un Uber actualmente Entonces Como diferencias El cliente O el consumidor De un taxi Del de Uber O como Ya los ves igual O siguen estando Muy distintos Esos mercados En sí realmente Es el mismo mercado Las mismas personas Y igual Lo mismo con los conductores Es lo mismo los conductores Solamente lo único Que lo hace diferente Es el servicio En ambos lados Para bien y para mal En ambos lados ¿Qué preferirías? Manejas Has manejado taxi Es importante que le digas Porque A ver Así es como ganas Aquí carnal Con O sea Con el changuito Detrás de cámaras Te digo Ay che perro En Pablo de la Garza Seguramente Me pueden alterar ahí No hombre Me acuerdo una vez Salí del Casca Ahí en Villagrán Seguramente levantaron A banda ¿Nunca levantaste Morrillo saliendo De un table? Sí Hermano Yo era uno de ellos Y me acuerdo Que era un señor Que venía en la palanca De cambios Y yo decía Pues le mete muchos cambios Pues venía metiéndome Toda la La masacuata Hermano Fueron 125 pesos En dos kilómetros Que manejó el viejo ese Pero así funciona esto Te ha tocado Ya por último Para dejarlo Seguir con su sesión Con el gran Humberto ¿Algún tipo de Accidente O una situación En la que hayas estado En peligro A bordo de un taxi? Hay gente que Le gusta vivir de lo ajeno Y pues lamentablemente Te puede llegar a tocar Una situación Lamentable ¿Qué metas tiene Chuy? Por último ¿Qué metas? ¿Qué objetivos? Tanto en lo laboral Como en lo personal Tiene el gran Jesús Pues ahorita Salí adelante Echándole ganas Mi familia Mis hijos Los estudios para ellos Que ahorita En época de estudios Pues es de las metas principales Dígame Tres cosas Que debe de fijarse Uno antes de parar un taxi ¿Cuáles son las señales De alerta De no parar ese taxi? ¿Por qué no debo parar ese taxi? Pues que no traiga Todos los Marcadores Legales Que debe tener Que se vea Al interior Si ve que el operador También viene bien loco Pues tampoco se suba Criterio también Y pues también Quitarle ese estigma A los operadores de taxi Que la neta Insistimos Con lo de la vocación Que hemos platicado Con Minerva y Humberto Esencial A la hora de Pues de operar Algo que lleva Vidas humanas a bordo Entonces Si van a venir aquí Alicet Que no sea Porque están buscando Ya el último recurso Sino porque en verdad Sienten la vocación De servicio De trato amable A las personas De trato humano Y de impactar En lo positivo En la vida de los demás ¿No? Nos abrazamos los tres Claro Un gran momento Estamos aquí en elicet Si que que onda Esta es como La versión actualizada De lo que busca ser elicet Él es mi compañero Ernesto Alemán Y él es el encargado De esta sala Que se llama Innovation ¿Qué tal Ernesto? ¿Cómo estás? Él es el encargado De aquí Del Innovation Room De hecho bueno Esta sala se hizo Especialmente Para todo lo que es La industria 4.0 Ahorita se está La impresora en 3D Funcionando Bueno todas las máquinas Están para utilizar Autocaddex Y Solidwork ¿Cómo la industria 4.0 Impacta en algo Que es operar Una ruta De taxi Bueno esta sala Originalmente Se preparó Para lo que es La industria O sea Es parte de las salas Que contiene elicet Para poder Darnos un mejor servicio Las salas un poco Más Mucho mejor Que todas las que se La verdad Si está bien galletona ¿Qué otra cosa tiene? Por ejemplo Veo allá Que está robotizado Automatizado Automatización Es un PLC Por medio de aire ¿Cuántas unidades Llegaron Minerva Si no es indiscreción? 720 unidades En el estado Que han llegado De 1200 Que se esperan ¿Cómo describirías Estas unidades? ¿Qué tienen de especial? Digo sé que son nuevas Eso es importante No tienen especial Pusieron a una chava perla Ahí estás tú Minerva Es que si eres un ejemplo Por lo que estoy viendo Sean como Minerva Mujeres Miren nomás Exitosa Industrial ¿Cómo te va En esta función De operador De ruta hermano? Todavía no estoy Al 100 Estamos esperando Una parte Para ya Que nos den ruta Pero si Todo muy bien La empresa Nos muestra Muchas cosas A futuro ¿Qué hacías antes? ¿Tú ya manejabas? ¿Eras chofer de algo? Sí, yo fui 17 años taxista Después Didi Pues ya Quise algo mejor Los viejos lobos de mar ¿Cuáles son esos trucos Para llevarse de más? ¿Propinita Por parte del usuario? ¿O cómo le hace uno Para empezar a engordar Un poquito más La cartera? Pues es el trato La gente Porque ya Ya no es de Tanto efectivo Aquí en la empresa Es nada más Ánfora Nada más cambias Fereas Y ellos pagan ¿La tarjeta feria Aquí la van a poder usar O no? Trae hasta código QR QR lo puedes pagar Con tarjeta O con el QR En el celular Lo pones No es por nada Y díganme Lo que quieran Pero al menos Hay una muestra De que se está moviendo Movilidad Y es lo que Tanto le hacía falta Insisto A esta ciudad Nada a este estado ¿Te debe el ano o qué? Ah o qué es Por favor Es que soy Soy bien pinche loco Disperso Pero qué ¿Cómo te apoyó? ¿Cómo te apoyó? Pues me está Bueno me pagaron La capacitación 6 mil 823 pesos Me dieron por mes Yo te voy a apoyar Pero contra el lavabo Hijo de ti ¿Cuándo? ¿Cuándo? J al chile Yo al chilecite Con Sin nada Tienes Nada más que estoy casado Estoy casado Tienes una pinche vibra Pero no capado Y está Ahí está Se la van a Se la van a Se la van a Seguro Así es el ambiente Me quiero meter a Lisset Me quiero meter a Lisset Así es más o menos El cotorreo hermano No es tanto el juego O sea te llevas bien Con el grupo Pero nos tocó Una profesora muy buena Excelente En su Un amor de familia En su espacio En su espacio Sí O sea lo que conlleva Toda la capacitación Aparte fuera de De su trabajo Es una excelente persona Y aquí Con Minerva De quien se estaba Expresando Alberto Con Marta Con Zaira Y con Manuel Y con Humberto Y con toda la gente Bonita de Lisset Nos despedimos A bordo de esta unidad Nueva De las 700 Aproximadamente Que han llegado De las 1200 Que se prometieron Eso y más Creo que con El apoyo De todos los ciudadanos Y pagan sus impuestos Y si dejan de señalar Y empiezan a señalarse Ellos mismos Por donde pueden aportar Pues creo que habrá Más armonía También Los de arriba Que hagan lo que les toca Pero La cosa empieza desde casa Por donde sea Pero con esta gente Maravillosa Y conmigo No se pierdan Un Radar más Zene Se pusieron Y conmigo Y conmigo Se rispando